La población toma posiciones para el aterrizaje de la CES Para el aterrizaje les solicitamos verificar que sus cinturones estén abrochados Los repartos en posición vertical, las peticiones abiertas Y las mesas aseguradas Los apagados electrónicos pueden estar en modo adiós Los apagados 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 Luego en este programa tienes acá tus parámetros de control de color, de velocidad, puedes jugar con el tamaño, por ejemplo, de subir, de bajar la distorsión. Dentro del ámbito de la proyección gráfica, que es una técnica de dibujo que se emplea a presentar objetos en superficies distintas, es que nace la técnica de proyección que es el videomaping. ¿Y qué es el videomaping? Es una técnica de proyección de video que tiene un campo muy amplio en el cual se hace uso de imágenes fijas con movimientos de animaciones tanto Flash como 2D es del tema. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.